. Uuuh, ¿quién fue ese? Mira, mae. Vea, vea. Una moneda amarilla, mae. ¿Quién puso eso? O sea, eso es como un peso, mae. Si, pues si. ¿Quién puso eso? ¿Quién puso ese? A ver, a ver. Como 50 céntimos. ¿Tu viste enamorado? Un peñique. Yo puse la morada. Yo la puse la morada. Yo la puse la morada. Yo la puse la morada. Por lo menos algo. Burlándose de la morada y no puso nada. Sí, sí, sí. Burlándose ni el mal. Puse el bote de labios salados de Big. Que nos dé suerte. Con eso, suertecita. Con eso nos vemos. Eso es indirecta para el Funcho. Que le dé tan linda suerte. El que sufro más en este juego. Grita por aquí. Y ya. Lo descolgaron. Un poncho. Un poncho. Ya nada más tiene que escapar uno ya. Sí, pero no se puede. A ver. Lo que hubiera hecho. Que aquí le me colgaran y escaparon. Uy, en este mapa. Para que encuentren las gasolineras. Hay alguien que va por ahí en la gasolinera también. Entra, entra, entra. En este mapa. No me gusta. Estás parando afuera de la gasolinera. Y... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya está conmigo. Me pasó como rayo. Tiene enana. A ver. Ya se regresa. No. Viene para acá. Ahorita como gato vamos a irnos a las paredes. Andale. Cuidado, güey. Velo, 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 velo. Velo, velo, velo. Velo, velo, velo. Te digo que es el rover, siempre la vayas al rover. Ya llevo el motor del 70. Tómela por fe, güey. No apareció de rete a mí, porque a mí, maldito. Billy como te odio. Llevo el motor al 90. Estoy haciendo presencia, estoy haciendo presencia, entonces cuenta. Veanlos, veanlos, y se van. No, no, ya no se llaman eso. Voy para allá. Ya no corran muchachos. No estoy corriendo. Ya lo vi, ya lo vi. Me dieron correr, hay un general, pero un totem también. Va atrás de ustedes. Cuidado. Ah, no sigue con el rover. Está medio manquillo, eh. ¿Para que no tire al rover? No, ya lo voy a hacer. No, ya lo voy a hacer. No estoy haciendo el tacho al pobre. Uy, lo, lo. Uy, lo. Uy, lo. No, así decía, huevo, me quiero tirar con esa madre, güey. No te tiras. Está manquísimo, no. Sí, no, para que no tire al rover, está manquísimo, güey. Está conmigo. Ya se fue. Ya se fue. Está conmigo. Está conmigo. Un confrecito. Aquí saco los dos que defrae. Me encontró. ¿Qué hoy tienes en el manco? ¿Qué hoy tienes en el manco? Es que estoy haciendo el reto de ocultarme. ¿De qué? De dejarte matar. Cállese. Cállese. Estoy haciendo el reto de ocultarme. Ay, no, tienen que ser diez segundos. No sé si habrá contado. Uy, me va a cambiar. Ah, no, ya se fue. No sé si habrá contado. Creo que sí contó porque vi que la ampera estaba cargando a la mitad cuando me encontró. Hijo de su puta madre, madre. Está con alguien, sí, sí, bájame, bájame. Está en el shack, está en el shack. Está en el shack. Robert diciendo, ¿por qué? Y ahí viene el baby para acá, mírala. Ahí viene para acá el baby. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya me pasó, ya me pasó. Es que es un motor, creo. Aquí está. Aquí escucha el baby. Ya tiene objeto en pasión, me ha dicho eso. Qué fácil. Pero a mí me ahí se lo... Seis objetos. No, cómo me va a pegar. Ya gastaste el botiquín, yo. No, lo tengo, lo iba a curar, abuel, pero... Está conmigo. Bueno, ya me colgó de nuevo. Hijo de tu madre. Aquí está conmigo. Uy, se queda parado aquí conmigo. Ahí va para la derecha. Ah, tiene barbacoa. Cuidado, te vas a encontrar de frente. Te bajo y corres. Te bajo y corres. Cúreme. Te curo, te curo, te curo. Sí, sí, curo, curo, curo. Sí, sí, curo, curo, curo. Sígueme, baby. Ahí voy. Aquí hay un cobre por si quieres y acá se almuerzo. Tienes gato, ¿no? Sí tengo gato, me viene. Ah, pues ahí está. Aviste cuando viene. Falta uno, vamos, vamos. Que sí podemos, muchachos, vamos. Que sí salgo vivo, esa es la prioridad. Si podemos, es dichancholito. Cállese, me tienen que sacar. Acá hay un motor. Acá hay un motor. Ey, ey, vente al motor este, baby. Espérate, que viene. Espérate, que viene. Ah, no. Acá, acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Poncho. No lo había, no lo había, no lo había, no lo había. No lo había. A detener, sigue el mazo. Hay un proceso de al pobre vuelva. Ahorita que te tumbe, entonces vamos a ver si es cierto. Es una nueva per. Es una nueva per. Ahorita que tumbe al rober, ahorita que tumbe al rober. Ahorita que tumbe al rober, voy a ver si tiene el mazo. Viene para acá, viene para acá, güey. Ay, güey, quítate, quítate, poncho. Lo utilicé más per de golpillo. Ese poncho. Está comido, está comido, está comido. Déjame ocultarme rápido. Vente a buscar puertas, vente a buscar puertas. Ya casi casi terminamos uno. Está conmigo. A ver, déjame grabar aquí. Busca puertas. Espérate, espérate, espérate. Déjame ocultarme aquí. Ahorita que me estaba siguiendo. A ver si cuento esto. Tiene Noe, tiene Noe. No tiene, no tiene. Tiene Noe, tiene Noe. Pues sí, tiene, tiene Noe. No tiene, no tiene. Tiene, no tiene. A ver. A ver muchachos. Abriendo la puerta, saludo. Voy a abrir la que está atrás del... del... ¿Cómo se llama? Aquí del taller, del taller. Ahí está la gasolinera. Ajá, aquí. Ajá, estoy abriendo. No, la otra la dejé un toque. La otra la dejé un toque. Voy a acercarme a Poncho. Para que Poncho saque su desafío, salganse. Aunque lo cuelgue, cuenta. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo el botiquín usado. ¿Te dejó Poncho? Sí, sí, me dejó. Pero espera. No, no, está cerca. No, pero no la abran todavía. Yo no la abrí. Yo le dejé un toque. Yo tampoco, yo no fui. No, está atrás de ti. Está atrás de ti. Está atrás de ti. Está contigo Poncho. Poncho. Eh... No, está, está, está... No, no, no estoy curado. No, oye. Allá... Allá está la puerta, ahí Poncho. Voy a dejar el botiquín. ¿Quién quiere el botiquín usado? Yo... Vente, creo que te vi, creo que te vi. Vente, vente, vente. Vente a todos vosotros. Viene para acá Poncho, viene para acá Poncho. Yo ya voy a salir para que Poncho tenga su... Ya salte, sí, 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 salte, salte. Ya voy, ya voy, ya voy a la puerta. Está conmigo, ya muero. No, me salgo, me salgo, me salgo, me salgo. Sí, 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 sí. Ya salí, ya salí Poncho, ya. Ya me voy yo también. Pero no me haga eso. Está conmigo. Está acá conmigo, está conmigo. voy a ir a la puerta voy a ir a la puerta no que diga que pasa muchacho no se sabe estaba conmigo allí la puerta baby vete vete y el tuvo la culpa y el tuvo la culpa también y ok que dijiste que tenia matar mas feo tenia que salir a cubrirme el golpe como te voy a cubrir si ya estaba en la puerta que lo vas a decir que lo vas a decir ven ven por el otro lado hay una salida mando que se me cargue el sprint punch ya pero no vengo por mi loco ah el labio el labio de vivo puede que que me pueda soltar ah si es cierto suerte si corre 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 buenisima buenisima corre corre buenisima ah pero se burlaron de mi ofrenda verdad si se burlo si se burlo si se burlo si se burlo yo que fue el rober fue el rober yo lo vi yo no lo vi yo no lo vi yo no lo vi yo no lo vi no lo he dicho nada no lo vi ni 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 ni